Música Bienvenidos, un placer, un gusto recibirlos como siempre aquí en El Espejo, en TV Rochense para seguir continuando, escuchando y viendo y descubriendo a cada entrevistado, a cada persona que nos acompaña aquí, sea de género o que sea, uno aprende y conoce y va sacando de ellos muchas cosas que a veces ni siquiera imaginábamos, otros conociéndolos por primera vez, como va a ser en la noche de hoy. Pero primero presento el libro. En nuestros corazones éramos gigantes. Esto sucedió en una familia de judíos que estuvieron en el campo de concentración alemán y que vivieron lo peor que les puede pasar a un ser humano. De esta familia había siete hermanos que eran enanos, pues allí los alemanes hicieron experimentos con todos ellos y pudieron sobrevivir y contar esta historia. Un libro muy recomendable a aquellos que les gusta los libros basados en hechos reales. Ahora, volvemos a lo que mencionábamos cuando comenzamos el programa, diciendo que conocemos, descubrimos, aprendemos con cada amigo que nos acompaña en nuestro programa. Y en este caso tenemos a alguien que muchos deportistas de Rocha nos recomendaron que lo tuviéramos acá, porque con él íbamos a disfrutar una nota que se hizo realmente agradable, conocer otras culturas y otras formas de vivir. Este es el invitado de hoy. Quien nos acompaña en la noche de hoy nació un 9 de octubre de 1976 en Ronda, Málaga. Después, en Costa del Sol, Sabinillas, también pasó buena parte de su vida. Casado con Chabela Moreira, rochense ella, estudió maestría en educación física, hincha del Real Madrid y también del Málaga. Se vino a Rocha en el año 2017. Para él, Rocha significa tranquilidad, naturaleza, familia. Hoy se ve con nosotros en el espejo, Antonio Gil León. Tito Distribuciones. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes en la distribución y capacitación para la industria de la alimentación. Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa está en Tito Distribuciones. Contamos con una amplia gama en marcas de productos. Puratos, chocolate belcolade, harina cañuelas, frutos secos y mucho más. Llegamos a todo el departamento. Tito Distribuciones. Visite nuestra casa en calle Bergali, 545 Maldonado. Info 42 24 66 28. O en nuestra página web www.titodistribuciones.com.uy Atención niños, la vuelta a clases está muy cerca. Y en Super Uru tenemos todo lo que necesitas para prepararte al mejor precio. Cuadernos desde 5 pesos. Cuadernolas desde 25 pesos. Lápices de colores por 12, 35 pesos. Marcadores por 12, 29 pesos. Juego de geometría desde 35 pesos. Mochilas, gran variedad, desde 219 pesos. Túnicas desde 299 pesos. Vuelta a clases con Super Uru. Precios bajos todos los días. Después de 10 años alejado del mundo editorial, vuelve Darwin y está igual que siempre. No ha cambiado nada. Qué tristeza, ¿no? 10 años después de haber publicado su bestseller, Joe Darwin, de colonas recopiladas que había escrito durante los 3 años anteriores. Vuelve con material nuevo de viejas colonas recopiladas. Y recritas en 2 semanas para este fin. No es digno, pero es legal. Ningún eucalipto fue dañado en el rodaje de esta página. Para su confección solo fueron utilizados árboles fallecidos de muerte natural. Para descansar con toda la comodidad como si estuvieras en tu casa, en Rocha Hospedaje Doña Vero, por la calle Juela, anexo City Café, para viajeros, turistas, para todos. Aire acondicionado, LED, somier. Es único. Consulte al teléfono 4473-4839. Con desayuno incluido. Por la calle Juela, el hospedaje ideal. Doña Vero. Hay lugares que silenciosamente se transforman en parte de tu hogar, de tu familia. Desde hace un tiempo trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida. Manjares, un lugar diferente. La mejor planificación. Pastelería gourmet y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. En Zorrilla 173, esquina Valle y Ordones. Y también, en 18 de julio, 1978. Panadería y confitería Manjares. El placer de ser distintos. Farmacia Jazmín, la única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al Complejo C8. Farmacia Jazmín. Teléfono 4472-7765. En Los Pelados, usted encuentra milanesas napolitanas para uno y para dos. Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis, gramajos para uno y para dos. Promo 1. Un metro de musa, más fainá, más pepsi de un litro 25, 360 pesos. Promo 2. Milanesa en dos panes con fritas, 220 pesos. Promo 3. Super hamburguesa con fritas, 130 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 300 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 190 pesos. Los Pelados. Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, frente al Polideportivo. Haga su pedido al 4472-1880 o 092-092-262. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Este es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo. Le queremos agradecer muchísimo al profe Antonio Gil, que es maestro en Educación Física, por acompañarnos este rato aquí en los estudios de Canal 8 y en El Espejo. Muchas gracias. Gracias a ustedes por la invitación. Bueno, recién hablábamos antes de comenzar el programa y te quería conocer un poco más, porque te he visto trabajando, te he observado en algún entrenamiento que he podido ir a ver. Y qué contraste en Rocha, qué vista en Rocha, qué cosas te sorprendieron de Rocha. En la parte, principalmente en la parte deportiva, estamos hablando. Después hablaremos de la naturaleza, la sociedad. Sí, por supuesto. Bueno, lo que es el tema deportivo, lo que he visto es que todavía hay mucho por hacer. Hay mucho por hacer, hay mucho trabajo que se puede mejorar. No estoy hablando de cambiar nada, sino simplemente de mejorar ciertos aspectos. Muchos aspectos técnicos, sobre todo a nivel del fútbol, que es lo que estoy bastante medido. Pero también estoy entrando en otro deporte y me estoy encontrando que hay muchas carencias. Muchas carencias que yo creo que se pueden mejorar, sobre todo poniéndole muchas ganas y mucha actitud. ¿Cómo qué deportes, por ejemplo? Deportes, por ejemplo, lo que es el atletismo, lo que es el ciclismo también, que hemos arrancado ahora. Es una noticia del lunes pasado. Sí, claro, el ciclismo. Una novedad que hemos arrancado con el 2 de mayo de Castillo, que van a preparar la vuelta al Uruguay y nos han llamado para que les echemos una mano, tanto a mi esposa, Xavera Moreira, como a mí, para que les echemos una mano con el tema de preparación física. Claro, tu suegro es por el ciclismo. Efectivamente, Enrique Moreira, eso es fanático del ciclismo. Y mis cuñados también. Claro, aunque alguno incursionó ahí muy poco tiempo, pero también incursionó en el fútbol. Sí, sí, también. Ah, hizo sus pinitos en el fútbol. Claro, exacto. Cuando me hablas del ciclismo, del fútbol, ¿qué has visto en el tema del mismo deportista? A ver, es amateur total, por ejemplo, la selección de Arrocha. Entonces ahí tienes que ir acomodando el cuerpo y teniendo mucha cintura para tratar de ir solucionando algunos temas físicos que tenían los jugadores del campeonato y durante el año, ¿no? No, sí, seguro. Yo cuando agarré la selección, la verdad es que arrancamos primero con poquitos jugadores. La primera semana venían, creo que eran seis o siete jugadores, que principalmente eran los que habían acabado ya la temporada de forma precipitada, ¿no? Caso de Palermo, caso de jugadores de La Paloma. La Valleja y Plaza siguen jugando, tenían que disputar la final, entonces esos jugadores no entrenaban con nosotros, siguen con sus cuadros. Luego se fueron sumando, pero claro, unos iban haciendo un trabajo, iban llegando el resto de jugadores, que venían cargados de partidos, venían cansados, algunos arrastrando en algún tipo de lesión, entonces todas esas piezas había que ir encajándolas a poquito, tenías que tener mucha cintura. Un par de semanas atrás, un jugador se me acercó y me dijo, profe, ¿qué es más complicado, el fútbol profesional o el fútbol amateur? Y le dije, por supuesto, desde mi punto de vista, desde lo que me corresponde a mí, el fútbol amateur, porque te encuentras con diferentes puntos de vista, jugadores que vienen de trabajar, jugadores que ahora están en muchas lesiones, que están mal entrenados, sobre todo. Hay muchos, muchos casos de jugadores que no entrenan bien. Lo que te comentaba antes, fuera de lo que es cámara, ¿no? Ellos piensan que el fútbol es agarrar la pelota, tirar para adelante y hacer goles y ya está, ahí termina. No, no. Tiene que haber primero una formación, una buena base, una buena base física, el entrenamiento invisible, que eso es lo que no se ve, luego después se traslata a lo que es alterno de juego. Obviamente, si tú no tienes una buena base de preparación, en este caso física y también mental, que se me hace entrenar, luego eso te va a repercutir mucho a la hora de, digamos, lo que es el rendimiento que vas a tener como futbolista. ¿El ciclista es diferente al jugador de fútbol? El ciclista, sí. ¿A qué te refieres? A los aspectos... Y tú hablaste de la parte mental. No, la parte mental, la verdad es que son muy parejos, la verdad. Sí, me encuentro también con, capaz que son un poco reácidos a la figura del preparador físico o a la figura del profe. Como que capaz que el ciclista piense que es también agarrar la bicicleta, hacer kilómetros, volumen, muchas horas, meterle, 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 y ahí termina la cosa. Hay aspectos muy importantes, como una buena entrada en calor, un buen trabajo de fuerza, un buen trabajo de resistencia, y sobre todo, que ese es el gran caballo de batalla que tengo yo, termina la sesión de entrenamiento de cualquier disciplina deportiva, los estiramientos, la elongación. Nadie hace. O si hacen, hacen cuatro o cinco ejercicios, cinco minutitos, y se queda ahí. No, no. Hay que darle mucha importancia a eso. ¿Antes y después? Sobre todo después. Capaz que antes uno hace estiramiento bastante cortito, lo que es una activación, se suele hacer. Se trabaja en la elongación, pero diferente, más que no, sobre todo la duración. Y al final del trabajo, después de lo que es la sesión de entrenamiento, siempre es bueno dedicarle un poco más de tiempo a lo que es el trabajo de elongación. Bueno, ¿es más fácil preparar a un joven, a un chico, a un adolescente, o a un jugador ya formado? Lo que pasa es que también depende de las características de esa persona. El jugador joven, lo bueno que tiene es que tú lo puedes orientar un poco más. Al estar un poco comenzando, capaz que lo puedas encauzar, lo puedes encaminar un poco más, lo que tú pretendes. Al jugador más experimentado, como ya viene un poco, digamos, de toda la experiencia que tiene como un jugador, a veces se cree que ya lo sabe todo, que sabe hacer de todo, que sabe parar la pelota, que sabe golpear, que sabe moverse en el campo, y muchas veces no son conscientes de que no, que todavía hay cosas que mejorar. Entonces, claro, también depende de las características y las condiciones de cada jugador. Pero, sinceramente, me quedo con un jugador joven. Sí. Claro, no tiene las mañas de... Efectivamente, tiene esas, lo que tú dices, las manías, ¿no? Sí, las mañas son esas manías. Ah, me voy a esconder, el profe no me va a ver, ha casi ido vuelta o diste. Bueno, o mira, el profe me dice que tengo casi cinco repeticiones de este trabajo, ¿no? Yo hago cuatro, como no se da cuenta, pero lo que no sabe es que el profe está mirando y está pendiente. Claro. Claro, seguro. Recién hablaba de la parte de lo psicológico. ¿Crees en el psicólogo, en el jugador de fútbol, en el deporte, en el plantel? ¿Crees que el psicólogo ayuda? Yo creo que la figura del psicólogo es muy importante hoy en día en el aspecto deportivo. Sobre todo, como para lo que te comentaba antes, para optimizar el rendimiento del deportista. Hoy en día, en preparación física, no solamente se trabaja lo que es el aspecto físico, lo que es el aspecto motor, condicional, que se llama, ¿no? Sigo también se trabaja el aspecto cognitivo, que está muy a la hora del día. Claro, principalmente tú cuando vas a hacer cualquier tipo de trabajo o esfuerzo, lo primero que es lo que haces, primero tienes que pensar. Pensar lo que vas a hacer. Y luego, una vez que piensas lo que tienes que hacer, luego lo ejecutas a través de tu cuerpo, a través de tus músculos. Entonces, cuanto más rápido sea el procesamiento que haces en tu cabeza, más rápido va a ser la ejecución del movimiento. Se llama automatizar lo que son los movimientos. Claro. Y el estrés deportivo, ¿existe en la alta competencia? También existe, bastante. Muchísimo. El miedo escénico. El miedo escénico, el estrés, el miedo a, digamos, a echarse la responsabilidad encima, el querer demostrarle, tanto a tus compañeros como a la gente que te está viendo, de que puedes hacerlo mejor. A veces te bloquea, muchas veces. Yo no me voy a poner como ejemplo porque fui un limitadísimo jugador de fútbol. Ahora, muchas veces me pasaba a mí, hoy escucho que hoy con las redes sociales y los jugadores de fútbol, yo jugaba el partido dos días antes, por ejemplo. Y se dice que es lo peor que le pueda pasar a cualquier deportista. Plena competencia, sé lo que sea, ¿no? Sí. Ya dos días antes estar, que tengo que jugar así, que tengo que hacer esto. Sí, sí, estar ya metido, estar ya concentrado, tienes que pensar. ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un deportista? No, está bien. A mí me gusta que el jugador, incluso te diría, no dos días antes, sino la semana. O sea, si el partido es el sábado, yo quiero que el jugador ya del lunes, desde el primer minuto que llega a la práctica, ya esté pensando en el partido del sábado. O sea, que todo el entrenamiento que haga, que ya él se imagine que está jugando el partido. ¿Me entiendes, no? Claro, pero después que termine el entrenamiento. Una vez que termine el entrenamiento, hombre, la idea es que desconecte, que desconecte, por supuesto. Claro, ahí es donde comienza a ser el trabajo psicológico. Ahí es donde tiene que intentar liberarse, está tranquilo, que está todo bien, hemos hecho un buen entrenamiento, estamos bien, estamos bien paraditos, bien preparados, todo va a salir bien, hasta el día siguiente. Porque si no, el agotamiento... Efectivamente, el agotamiento incluso te quita hasta horas de sueño. Claro. A mí también pasa muchas veces, yo cuando he jugado de fútbol, que también jugué, allí en España, yo cuando iba, incluso cuando iba a debutar, yo había días que no dormía. Pensando. Exacto. Lo haré bien, no lo haré bien, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro, el técnico me dice que tengo que hacer esto, entonces siempre... Yo no le puedo fallear a Jurano. Efectivamente, tienes que intentar de ubicar un poquito todo eso, entonces claro, eso es trabajo psicológico, sobre todo. ¿En tu infancia dónde fue? ¿En qué ciudad? En Sabinillas. Cuéntanos un poco de dónde que era. Yo nací en un pueblo que se llama Ronda, que está en la provincia de Málaga. Nací allí, pero luego mis padres se desplazaron a Sabinillas, que es un pueblecito que está en las costas del sol, en la costa malagueña, en el sur de España, en la comunidad de Andalucía. Que por cierto, hoy, día 28, es el día de la comunidad de Andalucía. ¿Ah, sí? Hoy es el día, o se festeja el día de Andalucía. O sea, ¿y es una zona balnearia? Efectivamente, una zona que vive el turismo. Solamente en los meses, sobre todo en los meses de verano, que cuando hace buen tiempo, porque en el invierno es bastante frío y luvioso, entonces se mueve un poco menos. Pero vive sobre todo en la temporada de verano. ¿Parecido a Maldonado, digamos? Sí, algo sí, más o menos. Algo sí, Maldonado. En mi pueblo, por ejemplo, es muy parecido a La Paloma. ¿Ah, sí? Sí, porque es pequeñito, son pocos habitantes. Es muy parecido a lo que es la zona de La Paloma, la Riviera y demás, sí. ¡Qué bueno! Sí, sí, es lindo. ¿Son muy parecidos, Toño, en nuestra forma de ser, salvo el mate? El andaluz y el canario, el de las Islas Canarias, que también estuve allí viviendo ocho años, antes de venir para acá, es muy parecido a los uruguayos, sí. Es muy cercano, hablador, te abre las puertas de casa, te saluda. Hay de todo, como en cualquier lugar, ¿no? Por supuesto. Pero, por lo general, es muy cercano, muy hablador, te ayuda a lo que necesites, que precisas, esto, sí. Y sobre todo le gusta reunirse alrededor de la mesa para tomar algo. Bueno, ya, en este caso no es el mate, pero sí una cerveza, un vino, un café, un platito de algo para comer. ¿En cualquier momento del día? Sí, en cualquier momento del día. A mí me encanta. ¡Qué bueno, qué bueno! Bueno, como estudiante, ¿cómo fuiste? Siempre te propusiste, soñabas que ibas a ser profe. La verdad es que lo de ser profesor, tengo que decir que fue, yo me decidí, gracias a un familiar que ya falleció, falleció hace dos años, que él fue también profesor y maestro de primaria de educación física, Vicente Pro, le decían maestro don Vicente, y gracias a él, pues, me empecé a entrar un poco en lo que es el tema de la, sobre todo educativo, educación física, porque el tema del deporte desde siempre, desde pequeñito, siempre he hecho deporte, ya sea corriendo, jugando a básquetbol, fútbol, piscina, montar en bicicleta, yo siempre, desde pequeño, me encantó el deporte. Entonces, llegó un momento que me uní a dos cosas, lo que es educación, el deporte, y al final, bueno, nada, terminé estudiando la carrera de educación física. ¿Tu viejo qué era, o qué es? Mi padre siempre ha recetado un restaurante. ¿Un restaurante? Un restaurante, tanto mi padre como mi madre, ambos. O sea que, de gastronomía también sabes algo. También, también, me he criado en un restaurante, en la cocina de un restaurante y en la barra, lo que es de Barman también. O sea, que conozco bastante bien, y de hecho me encanta la cocina. Sí. Me encanta, me encanta cocinar. ¿Ayudabas a tu viejo? Sí, 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 siempre, todos los hermanos siempre hemos estado, ya no, ya por suerte, ya dejaron, ya se jubilaron, ahora lo tenemos arrendado, lo que es el local, pero toda la vida hemos estado siempre en el bar. ¿Cuántos hermanos? Somos cinco hermanos. Yo soy el segundo de cinco hermanos. ¿Todos varones? Cuatro varones y una hembra, sí. O sea que, era difícil, pobre hermana. Pobre hermana, la verdad que sí, la pobrecita tengo que decir, mi hermana Mavi. Y sí. Cuando vea esto, que espero que lo vea, le mando un saludo enorme, la quiero muchísimo, como a todos mis hermanos. Y la verdad que sí, la pobre siempre, la que se lleva siempre todos los palos. ¿La más chica es? No, era la cuarta en el... Igual, aparecía con un novio y... Eramos tres hermanos, los mayores Manolo, yo soy el segundo, Álvaro, Mavi, que es mi hermana, y el pequeño Alberto. ¿Qué edad tienes tú hoy? Yo tengo 41 años. ¿Y el más chico? El más chico tiene 32. Claro, ¿no? Es del año 86, sí, para 32 años. ¿Deportistas solamente tú? También, no, no, todos. ¿Todos? En mi casa, todos deportistas. De hecho, mi hermano Manolo, el mayor, que él cuando era joven, categoría 13, 15 años, que se llama categoría cadete, era un muy buen atleta. El atletismo era muy bueno, tanto en saltos de altura como en velocidad. Incluso estuvo en la... Fue, compitió en los campeones de Andalucía, llegó a competir y fue campeón de Andalucía. Lo que pasa es que después ya hubo problemas, sobre todo con el tema de alimentación, con el tema de los estudios, entonces decidieron mis padres de que allí no. Vamos a hacer la primera pausa. Bueno. Estamos con Antonio Gil. ¿El segundo apellido cómo es? León. León. Gil León. Está bueno. Vamos a anotarlo para acá, para no olvidarnos. Así, cuando tu familia te vea en internet por ahí... Qué bueno, buenísimo. ...y a tu vieja. No, se acordó de mi apellido también. También, también. Vamos a hacer la pausa. O sea, estamos con este profe que no hay un atleta de Rocha o deportista de Rocha que ahora esté trabajando con él, llámese en fútbol o en otros deportes, que nos ha hablado de él. Y fueron de los que me lo recomendaron. Hacer una nota al profe que llegó de España, que está muy bueno charlar con él. Aquí lo tenemos con nosotros en el espejo. A la vuelta de la pausa, ingresamos en el segundo bloque. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Tito Distribuciones. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes en la distribución y capacitación para la industria de la alimentación. Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa está en Tito Distribuciones. Contamos con una amplia gama en marcas de productos. Puratos, chocolate belcolade, harina cañuelas, frutos secos y mucho más. Llegamos a todo el departamento. Tito Distribuciones. Visite nuestra casa en calle Bergali, 545 Maldonado. Info, 42-24-66-28. O en nuestra página web, www.titodistribuciones.com.uy. Atención niños, la vuelta a clases está muy cerca. Y en Super Uru tenemos todo lo que necesitas para prepararte al mejor precio. Cuadernos desde 5 pesos. Cuadernolas desde 25 pesos. Lápices de colores por 12, 35 pesos. Marcadores por 12, 29 pesos. Juego de geometría desde 35 pesos. Mochilas, gran variedad, desde 219 pesos. Túnicas desde 299 pesos. Vuelta a clases con Super Uru. Precios bajos todos los días. Después de 10 años alejado del mundo editorial, vuelve Darwin y está igual que siempre. No ha cambiado nada. Qué tristeza, ¿no? 10 años después de haber publicado su bestseller, Joe Darwin, de colonas recopiladas, que había escrito durante los 3 años anteriores. Vuelve con material nuevo de viejas colonas recopiladas. Y reescritas en dos semanas para este fin. No es digno, pero es legal. Ningún eucalipto fue dañado en el rodaje de esta página. Para su confesión solo fueron utilizados árboles fallecidos de muerte natural. Para descansar con toda la comodidad, como si estuvieras en tu casa. En Rocha Hospedaje Doña Vero. Por la calle Juela. Anexo City Café. Para viajeros, turistas. Para todos. Aire acondicionado. LED. Somier. Es único. Consulte al teléfono 4473-4839. Con desayuno incluido. Por la calle Juela. El hospedaje ideal. Doña Vero. Hay lugares que silenciosamente se transforman en parte de tu hogar, de tu familia. Desde hace un tiempo trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida. Manjares. Un lugar diferente. La mejor planificación. Pastelería gourmet y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. En Zorrilla 173, esquina Valle y Ordones. Y también, en 18 de julio, 1978. Panadería y confitería Manjares. El placer de ser distintos. Farmacia Jazmín. La única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al Complejo C8. Farmacia Jazmín. Teléfono 4472-7765. En los pelados, usted encuentra milanesas napolitanas para uno y para dos. Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis, gramajos para uno y para dos. Promo 1. Un metro de musa, más fainá, más pepsi, de un litro 25, 360 pesos. Promo 2. Milanesa en dos panes con fritas, 220 pesos. Promo 3. Super hamburguesa con fritas, 130 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 300 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 190 pesos. Los pelados. Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, frente al Polideportivo. Haga su pedido al 4472-1880 o 092-092-262. Agro-Veterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agro-Veterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Ingresamos en el segundo bloque. Y estamos hablando de la vida del profesor Antonio Gil León. Este español que está en Roche hace un buen tiempo. ¿Llegaste en el 2000? Final del 2016. Principio del 31 de diciembre de 2016. ¿Cómo conoces a Chabela? Bueno, es una historia un poco larga, ¿no? Nos conocimos en Tenerife, en las Islas Canarias. Yo vivía en Málaga, trabajaba en Málaga. Me quedé sin trabajo. Problemas que tuve porque trabajé en la intendencia. Tuve unos pequeños problemas. Entonces me quedé sin trabajo. Y decidí viajar a Tenerife. Porque tenía allí unos familiares. Y me enteré de que estaban convocando una oferta de empleo. Para trabajar en una piscina de la intendencia. Entonces era un examen de oposición. Me presenté al examen de oposición. Y allí estaba Chabela. Que no la conocía de nada. Éramos solamente cinco personas. Una de ellas era Chabela. Entonces nada. Hicimos el examen. Terminamos el examen. Y fuera empezamos a hablar un poco, ¿no? Un poco, ¿no? Yo vengo de... Empezamos a hablar. Ella viene de Uruguay. Yo vengo de Málaga. Bien. Ya no se ve nada más de ella. Seis meses después. Esa plaza la conseguí yo. Porque era solamente para una persona. Y el raro siguiente hay cursillos de natación. Y a mí me hacen en un grupo. Veo el cuadrante de mi grupo. Y tengo de compañero, en este caso compañera, a Chabela Moreira. Y digo, ah, mira, está la chica que se presentó conmigo al examen. Empezamos a trabajar. La verdad es que nos entendimos muy bien. Coginamos muy bien. Esto lo igual. Y a partir de ahí se suyó una amistad que acabó en una relación. Fíjate por dónde, sí. Hay más cosas que contar, pero bueno. No. Te lo he contado por encima. He hecho resumidamente, ¿no? Totalmente. ¿Cómo te convence para traerte a Uruguay? En 2014 vinimos de vacaciones. Vinimos en febrero de 2014. Decidimos venir para acá de vacaciones. Ella para ver a su familia. Y yo porque quería conocer Uruguay. A mí tengo que decir que a mí Uruguay, yo lo conozco desde hace tiempo, sobre todo por el fútbol. Gracias a grandes jugadores que han pasado por la Liga Española, ¿no? Gracias a los jugadores. Sí, sí, me imagino. Y también que no han pasado. El caso de Francescoli, por ejemplo, Paolo Montero. Otras ligas siempre los han mirado. Y yo conozco Uruguay gracias a eso y también al carnaval. Que el carnaval de Uruguay, vamos, a mí siempre, siempre me gustó. Bueno, se asemeja mucho con Andalucía, ¿no? Claro, al de Cádiz. Al de Cádiz. Claro, porque de hecho surge a raíz de una murga gaditana que desembarca en Uruguay. Sí, señor. Y a partir de ahí empieza a darse todo el tema de las murgas y demás. Entonces tiene mucho parecido, hay mucha relación. Entonces yo conozco que gracias al deporte y gracias al carnaval conozco Uruguay. Entonces quería conocer Uruguay. Vinimos en 2014 y la verdad es que me quedé fascinado. Me encantó. Sobre todo la zona de Rocha. Los balnearios, el litoral, el monte. Me encantó, me encantó. Y la verdad es que me conquistó. Entonces nada, volvimos a España. Y a partir de ahí empezamos ya a plantear el hecho de venir para acá. Chávez la quería volver para estar con su familia. Estuvimos sondeando el mercado laboral. Había ofertas de trabajo para trabajar como profesores y demás. Entonces nada, al final, dos años después de venir acá, decidimos venir para acá. ¿Y tu familia cómo lo tomó cuando dijiste, más allá que ya estabas casado, no eras un niño? Claro, claro. Pero, bravo, me imagino, ¿no? Es decir, me voy a Uruguay y cruzas. Sí, sí, la verdad es que fue algo que se fue cocinando hasta poquito, ¿no? Como, no sé, algún día ir a Uruguay, se la vas dejando un poquito caer. La vas picando. La vas picando para no que no sea de golpe, ¿no? Pero claro, mis padres tontos no son, claro, ellos se dan cuenta, ¿no? Y aparte ellos saben que yo siempre he sido una persona muy aventurera. Que no me gusta estar mucho tiempo en el mismo lugar, que no me gusta acomodarme. Entonces, claro, ellos sabían que algún día, por arraigo de Chabela, íbamos a venir para acá. Entonces, el día que se los conté, pues nada, lo entendieron. Dijeron, ah, no, bien, 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 perfecto. ¿Ellos no conocen Uruguay? No. Estamos tratando de que vengan, pero como que les cuesta un poco. Sobre todo a mi madre. Claro. Por el tema de viajar tantas horas. Ella dice que no, muchas horas en el avión como que no. Me imagino. Mi padre sí, mi padre encantado. A mi padre le mostro yo fotos, ¿para qué le encanta la carne? Mi padre es apasionado de la carne. Claro. Digo, entonces, papá, vente para acá, porque aunque sea solo, vente para acá. Porque él acá le pones un asado y se queda ahí sentadito. Me imagino, el momento cúlmine de él. Para él, para él sería el culme de hacerle un asado a él. Eso sería mi sueño, de que yo, su hijo, le pudiera hacer un asado estilo uruguayo a mi padre. Sí, sí, sí. Como reconocimiento y agradecimiento a toda la vida que le ha llevado. Sí, qué bueno. Una vida de mucho trabajo. ¿Qué cosa extrañas de España, digo, de la comida? Bueno, de la comida, lo primero que extraño es el jamón serrano. El jamón. La verdad es que ahora estuvo, bueno, el hijo de mi esposa, de otro matrimonio. Viajó a España, fue a ver el padre. Y cuando vino para acá, trajo jamón. Me trajo jamón envasado. Bueno, te puedo decir que fue abrir, quitarle el plastiquito, olerlo. Bueno, me salieron dos lágrimas por aquí. Me imagino, claro. No es solamente lo rico que está, sino los recuerdos, ¿no? Mi cabeza se trasladó rápidamente allí a mi tierra, a mi gente, los olores. Y la verdad es que, bueno, duró, bueno, dos semanas, ha durado cinco días. Es como un uruguayo en África, le lleven yerva. Efectivamente, obvio, ¿no? Una cosa así. Seguro. Que le traigan un paquete y se lo pongan ahí adelante. ¿Para qué es eso? Entonces, claro, el jamón, el aceite de oliva, también, que me encanta. ¿Eso extrañas? Yo soy aceitero, total. Aquí hay buenos aceites de oliva, ricos aceites, tanto en Garzón, como, no sé, por 19 de abril. Sí, claro. Lo que pasa que, un poco caro, si lo veo. Lo que es el precio, es bastante caro. Yo entiendo que están comenzando, que tienen que dar poquito, que hay poca producción. Pero se fueron demasiado arriba en el precio. Pero, claro, pero es que, sí. Claro, allí en España, un litro de aceite de oliva virgen, no pasa de los 3 euros. O sea, los 90 pesos. Entonces, claro, estamos hablando de... Uf, muy barato. Como 5 veces más, te cuesta acá. ¿Probaste tomar mate? No. Bueno, lo he tocado un poquito. Lo he saboreado. ¿No toma mate Chabela? Chabela, sí. ¿Y no editaba? Sí, a veces he tomado un poco, lo que pasa es que no le agarro el gusto amargo. ¿No te gusta? Me gustan más los bizcochitos. Y, por ejemplo, vienes de un mundo, del primer mundo, a un país, Uruguay, muy pequeño, subdesarrollado. ¿En qué cosas te cuesta todavía adaptarte y decir, pa, la pucha, ¿y esta gente todavía andan en esto o están haciendo esto? No, capaz un poco solo los tiempos, que las cosas son más tranquilas. Todo se mueve un poquito más lento. Sobre todo el tema burocrático, el tema de papeleos y demás, ¿no? Pero luego, por lo que dices tú del primer mundo, a veces sí, a veces no. Porque a veces hay muchos aspectos, sobre todo de mentalidad, de gente, de que tiene mentalidad no de tercer mundo, sino de cuarto mundo, ¿no? Y el tema educativo estaba también bastante complicado allá, ¿eh? Sí. Hay mucho, mucho, muchas carencias a nivel educativo. La verdad es que sí, se está yendo un poquito, un poquito de las manos. Tanto por parte de lo que es el alumnado, como por parte de lo que son los profesores, ¿no? Que no están marchando bien de la cosa a nivel educativo, ¿no? ¿No crees a veces que la educación física se toma como algo secundario en un tema, por ejemplo, en los liceos, en las escuelas? Pasa eso en mi país, no eso en el tuyo. Sí. Como que lo tomamos como profesor de educación física. Sí, sí, la educación física, está todo bien. Tiene que estudiar matemática, inglés, tiene que estudiar historia, la educación física no. Y sin embargo, tendría que ir todo de la misma mano, ¿no? Sí. En España, por ejemplo, la educación física, sí, se está tomando bien en cuenta. Desde hace unos años para acá, incluso se está incrementando la carga horaria semanal. Siempre fue una hora, luego pasó a las dos horas semanales, y ahora incluso está intentando que sean tres horas semanales. Porque se ha demostrado que a través de la actividad física se producen muchos beneficios, tanto físicos como también psicológicos, lo que te comentaba antes, ¿no? El aspecto psicológico, que cada vez está más arraigado, cada vez más importante. Eso sí es cierto, en Uruguay no se da la importancia capaz que tiene realmente lo que es la educación física. Claro. Por todos los beneficios que tiene. Vamos a hacer la segunda pausa. ¿Cuándo se ve a Antonio Gil sin equipo deportivo? ¿En qué momento de la semana? La verdad es que cuando no estoy de equipo deportivo es cuando a lo mejor nos juntamos con algunos amigos para tomar algo, para hacer un asado, o cuando vamos a pasear, ahí sí. Ahí me quito lo que es el profe y me pongo el padre, el esposo, Antonio Gil. Claro, porque me imagino, de los siete de la semana, seis días, andas así. No, no, sí, sí, prácticamente. Y además me siento cómodo, es algo que me gusta, que nunca me molesta. Incluso muchas veces mi esposa me dice, pero sácate lo deportivo y ponte algo decente, ponte un gi. No sé, pero así estoy cómodo. No sé, me siento bien. Está bien, es que casi todos son iguales. La verdad es que sí, me siento cómodo. Los profes de educación física, casi todos son en ese tema, durante el día uno los ve, campeón, el pantalón deportivo, la remera, es así. Esa está, sí. Vamos a hacer la pausa, estamos con una charla muy agradable, se nos va el tiempo volando con Antonio Gil León. Este español que llegó a Rocha hace muy pocos años, está ya radicado junto a nosotros, o hace muy pocos, un año tal vez, un año y algo, que está acompañándonos aquí en esta sociedad y contándonos su experiencia de vida. Es un juego, no me digas que no, empecemos de nuevo. Tito Distribuciones. Más de 20 años al servicio de nuestros clientes, en la distribución y capacitación para la industria de la alimentación. Todo lo que usted está necesitando para su casa o empresa, está en Tito Distribuciones. Contamos con una amplia gama en marcas de productos. Puratos, chocolate belcolade, harina cañuelas, frutos secos y mucho más. Llegamos a todo el departamento. Tito Distribuciones. Visite nuestra casa en calle Bergali, 545 Maldonado. Info, 42-24-66-28. O en nuestra página web, www.titodistribuciones.com.uy. Atención niños, la vuelta a clases está muy cerca. Y en Super Uru, tenemos todo lo que necesitas para prepararte al mejor precio. Cuadernos desde 5 pesos. Cuadernolas desde 25 pesos. Lápices de colores por 12, 35 pesos. Marcadores por 12, 29 pesos. Juego de geometría desde 35 pesos. Mochilas, gran variedad, desde 219 pesos. Túnicas desde 299 pesos. Vuelta a clases con Super Uru. Precios bajos todos los días. Después de 10 años alejado del mundo editorial, vuelve Darwin. Y está igual que siempre. No ha cambiado nada. Qué tristeza, ¿no? 10 años después de haber publicado su bestseller, Joe Darwin, de columnas recopiladas que había escrito durante los 3 años anteriores. Vuelve con material nuevo de viejas columnas recopiladas. Y recritas en 2 semanas para este fin. No es digno, pero es legal. Ningún eucalipto fue dañado en el rodaje de esta página. Para su confección solo fueron utilizados árboles fallecidos de muerte natural. Para descansar con toda la comodidad como si estuvieras en tu casa. En Rocha Hospedaje Doña Vero. Por la calle Juela. Anexo City Café. Para viajeros, turistas. Para todos. Aire acondicionado. LED. Somier. Es único. Consulte al teléfono 4473-4839. Con desayuno incluido. Por la calle Juela. El hospedaje ideal. Doña Vero. Hay lugares que silenciosamente se transforman en parte de tu hogar. De tu familia. Desde hace un tiempo trabajamos para estar en los mejores momentos de tu vida. Manjares. Un lugar diferente. La mejor planificación. Pastelería Gourmet. Y una variedad única de productos ideales para toda ocasión. En Zorrilla 173, esquina Valle y Ordones. Y también, en 18 de julio, 1978. Panadería y confitería Manjares. El placer de ser distintos. Farmacia Jazmín. La única fórmula que combina salud, belleza y ahorro. Para encontrar consejos saludables, en Luis Alberto Herrera, frente al Complejo C8. Farmacia Jazmín. Teléfono 4472-7765. En Los Pelados, usted encuentra milanesas napolitanas para uno y para dos. Pastas, ravioles, tallarines, ñoquis, gramajos para uno y para dos. Promo 1. Un metro de musa, más fainá, más pepsi de un litro 25, 360 pesos. Promo 2. Milanesa en dos panes con fritas, 220 pesos. Promo 3. Super hamburguesa con fritas, 130 pesos. Promo 4. Dos chivitos canadienses al pan con fritas, 300 pesos. Promo 5. Baurú con fritas, carne o pollo, 190 pesos. Los Pelados. Estamos en Luis Alberto Herrera y Avenida Italia, frente al Polideportivo. Haga su pedido al 4472-1880 o 092-092-262. Agroveterinaria El Gaucho. 30 años de experiencia nos avalan. Todos los productos veterinarios con la dirección del Dr. Diego Pioli. Todo para el hombre de campo. Baterías Excel, las inagotables. Reparto a domicilio sin cargo. Agroveterinaria El Gaucho. Amigos en quien confiar. Este es un juego, no me digas que no. Empecemos de nuevo. Bien, continuamos con el profe Antonio Gil León. Ya hablando de algunos temas que a veces uno, como periodista deportivo, observa en un entrenamiento, observa en lo que va evolucionando el juego. Una de las cosas, por ejemplo, los vendajes neuromusculares. Que hoy miro a los jugadores, uno con vendajes de colores, celeste, rojo. Yo miraba a los jugadores de básquetbol y decía, ¿qué se pusieron? Después ya se hizo más famoso. ¿Estás de acuerdo? ¿Es más psicológico? No, sí, sí, está bastante bien. Eso es lo que son unas cintas elásticas que lo que te hace es que te fijas el músculo. Te fijas un músculo y lo que permite es una recuperación un poco más rápida. Antiguamente se hacía lo que es el vendaje, un vendaje o dejáis movilizado a la zona. Y hoy en día se ha demostrado que no, que eso no es bueno. Capaz, es bueno parar unos días, pero rápidamente al tercer día hay que darle ya movilidad. Claro, siempre que no haya rotura. Ni rotura del músculo ni rotura de ósea en este caso. Si es una contractura, un esguince o algo que no sea tan profundo, siempre es bueno que a los dos o tres días más o menos empiece ya a moverse de forma con mucha precaución pero no dejar el músculo quieto. ¿Y cómo lo llevas con las pesas? El tema de las pesas, bueno, lo que pasa es que el tema de las pesas es algo bastante delicado si no las manejas bien, claro. Es bueno el trabajo de pesas, es bueno el tema de cargar metiéndole kilos, pero siempre hay que hacerlo con mucho cuidado, con mucha precaución y siempre, claro, adaptado también a las características del deportista que tengas y el momento de la temporada también en que te encuentres. No es lo mismo el trabajo de pesas en una pretemporada que el trabajo, por ejemplo, de pesas en un periodo más específico de competición. Normalmente se mete más cargas al principio y luego después se sigue manteniendo pero con menos carga y menos volumen en este caso. Las pretemporadas hoy van terminándose, aquellas largas pretemporadas, ¿no? Al ser competencia, estamos hablando de alto nivel. Sí. Aquellas pretemporadas largas de correr, de salir, de que el profe estuviera atrás de una bicicleta, vamos, 20 kilómetros. ¿Eso se terminó? Eso ya como que se está dejando ya un poco de lado. Claro, era efectivo, si es cierto, el jugador agarraba la forma física de forma repentina, de momentánea, de muy rápido, pero ¿qué ocurre? Que eso repercutía en la larga. Se ha demostrado también equipos de que metían este tipo de entrenamiento y cuando llegaban a los últimos meses de la temporada, pues bajos físicos, se morían, lesiones, cansado, no podían poner el cuerpo, claro, porque no se ha trabajado bien. Te sirve para cierto momento, pero luego para lo que es el mantenimiento todo el año, como que no, no es muy bueno. Hoy el profe pasó a ser casi lo mismo que el técnico. Antes el profe era un suplemento del cuerpo técnico, o sea, el técnico, ¿no? Bueno, la parte física ahí, pero después el profe delegaba todo al técnico, el técnico era el que mandaba. ¿Hoy cómo que están en el mismo nivel? Hoy en día, y sobre todo digo por suerte, ya se integra, tanto el trabajo del profe como del técnico, como que van de la mano. Todavía hay técnico que no, ellos dejan que el profe haga lo que le dan calor, la parte física y todo lo que tenga que ver con balón y táctico y técnico es el técnico. Pero, como te decía, hoy por suerte no es así. Hoy en día cada vez los profesores estamos más preparados, más cualificados y lo que hacemos es tratar de trabajar aspecto físico mezclado con aspecto técnico y con aspecto táctico también. Qué bueno. Creo que también está bueno, me lo dijo un profe y yo no me había dado cuenta, ¿no? Que hasta los periodistas cuando nombramos los 11 titulares, los suplentes en la televisión, ¿no? Que eso antes tampoco se daba. El técnico es y el profe es fulano. Exacto, sí, lo he visto, sí. Dice, está bueno que nos reconozcan, que estamos también siendo parte de ese grupo. Para que tengamos también un papel, yo creo que también es importante que no solamente sea el técnico. El técnico es la figura, es la cabeza visible de todo el grupo, es el que arma el equipo, el que propone el modelo de juego, pero claro, todo eso detrás tiene un trabajo muy importante que es el de papá de oficio, en este caso el profesor. Porque, ¿qué ocurre? Que el profesor no solamente tiene los, digamos, los conceptos o la metodología física de trabajo, también conoce bien los aspectos técnicos. De hecho, tú cuando estudias educación física, también estudias lo que es el fútbol. Cómo se golpea la pelota, cómo se para la pelota, cómo se conduce la pelota, y tanto en la carrera que estudias como en el curso técnico. Yo, por ejemplo, no tengo el curso técnico, pero gracias a lo que he estudiado y a toda la experiencia que tengo, y como futbolista, y luego después como entrenador, también he entrenado a niños pequeñitos en fútbol base, la verdad es que he agarrado mucho, muchos conocimientos de aspectos técnicos también. ¿Te diviertes dirigiendo a los niños? Ah, ahí me encanta. Me gusta más que los mayores. Sí. Me gusta más los niños que los mayores, sí. Además tienen eso, que de repente hay uno jugando y otro se sentó ahí, y se la gana, y se aburrió. Y la inocencia, ¿no? Lo ves como corren, como disfrutas, como se ríen. Incluso he visto hasta jugadores que el golero no le llega a la pelota y se pone a dar vueltas de carnero, o se pone a colocarse del arco. Entonces, claro, ves tú eso y yo, claro, te diviertes, pero te ríes, ¿no? Te sale una sonrisa porque ves que es lindo. Sí quiero decir que en el tema de fútbol base, uno de los aspectos un poco, digamos, negativos de Males Influencias es el tema de los, a veces, ¿no? Digo, en general, sobre todo los padres, ¿no? Dan muchas voces, se creen que son los técnicos, que tienen que dirigir a su hijo, al otro, vete para acá, vete para acá. Entonces, ves partidos de fútbol, sobre todo en formativa, que está el técnico, está el banco sentado y en el otro lado ves a cuatro padres que están dando voces y dirigiendo a los niños. Y te encuentras que está el nene, el gurí, en media cancha, mira al técnico y mira al padre. Mira al técnico y mira al padre, no sabe qué hacer. Se encuentra en una disyuntiva que no sabe, aquí le hago caso. Entonces, eso no es bueno. Eso le percute de forma negativa. Y en Uruguay ha sido uno de los... Entonces, claro, es uno de los aspectos que yo creo que se debería tratar, sobre todo en formativa. Sí, señor. Es importantísimo, siempre digo, yo defiendo a los padres, porque los padres son un pilar muy importante. Están apoyando, están ahí, tienen que animar, pero el aspecto técnico y el aspecto táctico tienen que dejar a los técnicos. Con el Conexhip, que trabajan hoy a nivel de selecciones, a nivel de equipos grandes principalmente, estamos hablando de a nivel profesional, que cuentan cuántos kilómetros corrió el jugador, cuánto perdió de kilos, no sé, todo. Eso es algo importante para cualquier entrenador, para cualquier preparador físico. La verdad que sí, eso es el GPS, que está muy en moda ahora, la verdad que sí. Sí, porque tú ahí, digamos, lo que haces es cuantificar, ¿no? Cuantificar el trabajo que hace cada jugador y luego tienes una base de datos donde vas mirando, vas comparando, haciendo comparativas. Claro, lo ideal es que esa gráfica que luego te sale, cuando tú ves las comparativas del jugador, que no haya mucha diferencia entre una y otra, sino que sea algo equilibrado. Si ves que hay mucha diferencia, tanto lo que es la velocidad media que recorre, los kilómetros que recorre y demás, entonces hay algo que está fallando. Entonces ahí tienes que entrar a hablar con el jugador, a ver qué le pasa, porque muchas veces el cambio puede ser aspecto también psicológico. Claro. ¿Se entiende diferente un defensa, un volante, un delantero? La verdad que sí, hoy en día sí. Hoy en día se hace trabajo, digamos, por zona, trabajo, digamos, un poquito más sectorizado, en este caso. Y sí, sí, eso suele trabajar. ¿Corre más el volante? Normalmente no es lo mismo el trabajo que hace un zaguero que el que hace un volante o que el que hace un delantero, un nueve, por ejemplo. El nueve se mueve en espacios cortitos y de forma explosiva. El zaguero, digamos, tiene que abarcar tanto la línea defensiva, como tiene que achicar hacia adelante, como tiene que hacer una cobertura, y el volante, claro, se encarga de la zona central. Y luego tenemos un trabajo importante que es el de los laterales o los carrileros. La distancia que recorre un carrileros no es la misma que recorre un centrocampista, obvio, ¿no? Exacto. Tienes mucho más recorrido. Si tuvieras tiempo, así se tendría que entrenar. La verdad es que me encantaría trabajar por zona. Pero claro, para eso también daría falta tener alguien que te echará una mano, otro profe que te pudiera ayudar en ese aspecto. Claro. Si yo te pudiera regalar y llevarte al tiempo o al día, al año que tú quieras, te metiera en el túnel del tiempo, ¿a dónde irías y con quién estarías? Hombre, ahora mismo, sin duda, con mi familia, por supuesto. Ahora mismo, si pudiera volver atrás o moverme, iría allí a mi pueblo. Ahora mismo estaría en Sabinilla, en el salón de la casa con mis padres, allí reunidos, tomando café, comiendo bizcochitos, comiendo bizcocho y viendo la tele. Pero con mi familia, estando allí todos juntitos, todos reunidos. Qué bueno. Me encantaría. ¿Cómo estabas cuando España fue campeón del mundo? Pues estaba en Tenerife. Y de hecho, viendo la final con la que hoy en día es mi esposa, con Chabela. Sí. Estamos viendo allí. En un local que era de unos uruguayos, mírate precisamente. Qué bueno. Momento único para ustedes. Momento único, sí, sí. ¿Cuál de Inieta? Fue pletórico. Bueno, yo perdí la voz. Perdí la voz, cantando, saltando. Le pedí al del bar que me pusiera... Me llevó un pendrive con una canción de Manolo Escobar, que viva España, que abrí. Sí, claro. Y me dije que por favor, que me la pusiera. Me la puso, me puso a bailar. Sí, sí. Bailé con uno, bailé con otro y bailé con todo el mundo. ¿Y qué te pareció? Y con mi bandera de España. Tantas veces lo buscaron y tenían grandes equipos y quedaban ahí. Yo creo que era, era, era... Era el momento. Era el momento y lo merecíamos, ¿no? Por juego, por jugadores y por todo, ¿no? La verdad es que... ¿Cómo, cómo, cómo llevas eso de que Cataluña se quiere separar, de que... ¿Cómo lo ven ustedes desde el otro lado? ¿Cómo, cómo, cómo? Nosotros aquí lo vemos, no se entiende mucho, ¿no? Un país que tiene todo, que va para adelante, que es pujante, una historia riquísima. Sí, desde el otro lado se ve como que no, como que Cataluña es parte de España, como es Andalucía, como es Canaria, como es Galicia y demás, ¿no? Lo que pasa, claro, desde el otro lado se ve de una manera distinta. Gran parte de ello también es el trabajo que han hecho los políticos catalanes, ¿no? Que también han metido mucho miedo, han, digamos, enturbiado un poco todo lo que son las relaciones, ¿no? Que hay con el gobierno central, en este caso de Madrid. ¿Qué ocurre? Que España está formada por diferentes autonomías. Son 17 autonomías que ellos, digamos, se autogobiernan. Ellos lo que piden es que el reparto económico sea de forma distinta. Ellos, digamos, Cataluña es una de las comunidades que más recauda. Entonces, ese dinero que se recauda va para Madrid y Madrid lo reparte. Entonces, ellos no quieren que se reparta lo mismo a Cataluña. Que se les da una comunidad más pequeña. Eso es, digamos, uno de los aspectos que ellos están tratando de, por lo que están peleando, ¿no? Para que no ocurra eso. Entonces, Madrid no. Madrid trata de hacer que todo sea de forma equitativa. Claro. Para todos por igual. Que sea una única España. Pero ellos eso no lo ven de esa manera. Y luego, aparte, estar enturbiando también porque también hay intereses políticos. Totalmente. Hay muchos políticos, hay que decirlo. Yo no me gusta la política. Hablo poco. No me gusta como está todo armado. Yo creo más en las personas, en el trabajo, que en la política. Pero, claro, hay muchos intereses políticos que les interesa que Cataluña se desprenda de España para ellos beneficiarse económicamente. Total. Y va a haber empresas que también están detrás de ese poder político. Están deseando para ellos agarrar más plata, en este caso, al fin y al cabo. Antonio, ¿sos papá? Soy padre. ¿De? Una niña que va a cumplir ahora en mayo cuatro años. Julieta se llama. O sea que, me imagino, del trabajo a Julieta, de Julieta al trabajo. Sí, la verdad es que todavía se va a terminar para estar con ella. Qué bueno. Verla, poder, aunque a veces te saca un poco de los nervios, como todo niño pequeño, pero bueno, es lindo. Es una parte, ¿no? De lo que es ser padre. Totalmente. Es el contrato que uno firma. Además, fuiste padre con una edad ideal. Sí, sí, la verdad que sí. Yo creo que era el momento ideal para ellos. La madurez que él quería alcanzar y todavía sigo aprendiendo, por supuesto. Un niño diferente a lo que eras tú cuando eras chico, ¿no? Ah, totalmente. Los computadores, celulares. Efectivamente. Ahora mismo celular, tablet, no quiero otra cosa. No hay forma. Nada más que quiere eso, es la única forma que se tranquiliza. Pero bueno, es obvio de que es imposible quitarlo, pero lo que hacemos es controlarlo un poquito. Un límite. Un límite, obvio. Hasta aquí. Te dejo un ratito, pero ya está. Bueno, ya terminó. Bueno, llora, patalea, todo lo que tú quieras, pero esto va así. Está bien. Se pone límite. Cuando te miras al espejo hoy, ¿qué ves? Hoy veo una persona que está empezando, digo empezando porque aquí, digamos, estoy empezando a alcanzar las metas, digamos, las metas altas que me propuse siempre. Poder tener fuerza en el fútbol, estoy ganando fuerza, y también el tema de la preparación física y el tema educativo también, sobre todo. Estás haciendo lo que te gusta realmente. Realmente, ahora mismo, estoy haciendo lo que me gusta. Dentro de todo el deporte, o los deportes, mejor dicho, y para mí no hay deporte menor ni superior, hay un deporte rey que es el fútbol, porque es mundial, pero después todos los deportes son válidos. ¿El fútbol es el deporte que más te gusta trabajar? Sí, es el que con el que me siento... Pleno. Pleno, totalmente realizado. Sí, me encanta. De hecho, termino las prácticas y ya estoy pensando qué puedo hacer para el día siguiente o para la semana siguiente, qué puedo meter, qué puedo modificar de mi planificación. Los profes tenemos una planificación y esa planificación no es fija, sino tú la vas modificando y la vas adaptando según el momento del equipo. Pero aún así, sigo mirando, sigo buscando, sigo entrenando en internet, buscando por acá, preguntando a las colegas, a compañeros, qué puedo hacer, qué se pueden modificar. Así me paso todo el día. Dándole, dándole la cabeza. Un placer tenerte aquí en Rocha, aquí en el programa. La verdad, ojalá que no sea la primera vez que charlemos, porque uno se nutre y se va aprendiendo del otro permanentemente, o sea que... Y más aún, hablando de deporte, ¿no? ¿Cuál es el deporte más completo antes de despedirte, para ti? Para mí, el más completo, el que trabaja todo, la natación. Natación, sí. Trabaja músculo, trabaja el sistema cardiorrespiratorio, trabaja la cabeza, te desahoga. Es mejor. Para mí, sí. Y a mí, ¿qué me recomendaría, profesor? ¿Y a caminar? Natación, natación. Piscina, combinar, caminar con piscina. Sí, señor. Eso es lo mejor. El trabajo en el agua es impresionante, es muy bueno. Tiene poco impacto, trabaja todo y aparte es distendido, porque moverte en el agua, sobre todo es relajante. Está el que entrena fuerte para competir y luego está la persona que hace por salud, por hacerlo bien. Por sentirte mejor. Y en ese aspecto, pues la verdad es que es muy beneficioso el agua. Un placer, Antonio, tenerte acá y a las órdenes, como siempre. Igualmente, cualquier cosa que precise y otro día, pues nada, yo encantado de venir por aquí. ¿Cómo no? Un gusto, muchísimas gracias. Seguir aprendiendo, por favor. Saludos para mi gente de España, tanto mi familia, que está en Málaga, en Sabinilla, como la otra familia que tengo, que está en Tenerife. Qué bueno. La verdad, un abrazo grande a toda esa gente que algún día ojalá pueda venir por Rocha. Así pasó el profe, maestro en educación física, como se le llama en España, Antonio Gil León, quien nos acompañó y nos contó su vida y su llegada a Rocha. Será hasta el próximo jueves otra mirada descubriendo silencios.